El Servicio Autonómico de Salud de Murcia cuenta con 1.200.000 usuarios estructurados en nueve áreas de salud y en las gerencias de emergencias y de salud mental. Anteriormente disponía de un sistema de gestión farmacéutica independiente en cada centro. Esto suponía trabajar con diferentes aplicaciones informáticas que no podían integrarse ni se podían establecer de forma ágil medidas homogéneas y prácticas farmacéuticas normalizadas. La farmacia hospitalaria del Servicio Murciano de Salud necesitaba mayor coordinación y una reducción de los criterios independientes de cada centro hospitalario y de la variabilidad en la práctica asistencial. Adicionalmente se unió la necesidad de controlar el suministro farmacéutico a los centros sociosanitarios regionales a través de la creación de depósitos de farmacia dependientes de los hospitales de cada una de las áreas. Se optó por una aplicación de farmacia hospitalaria que permitiera el control del tratamiento, el catálogo de los productos, haciendo un guiño a la parte de la prescripción médica y de la administración por enfermería. Esto se hizo además en un ámbito en el que se apostaba por la movilidad. Se optó también por dar solución a los depósitos sociosanitarios. La empresa adjudicataria Ineptum aportó un proyecto robusto para la farmacia hospitalaria que hubo que desplegar en momentos muy difíciles como fue la pandemia. En febrero del 2020 se inició la implantación del nuevo sistema de gestión de farmacia Sabac Farma en el servicio de farmacia. Una vez finalizada la implantación de la parte del servicio de farmacia se procedió a implantar el aplicativo Mira de prescripción electrónica en todo el hospital. Las ventajas del nuevo aplicativo son múltiples. Una de ellas es que compartimos la misma base de datos con lo cual hemos aumentado la seguridad en el uso de los medicamentos. Otra gran ventaja es que la explotación de la información es común a todo el servicio murciano de salud y por lo tanto las estadísticas las podemos comparar entre los diferentes hospitales. La solución de Ineptum nos ha permitido el desarrollo estratégico del servicio de salud en cuanto a implantación de un sistema de información de farmacia. Que nos ha permitido mejorar la calidad y la seguridad en el uso de los medicamentos, obtener una información homogénea para satisfacer necesidades de información tanto del ministerio como del servicio de salud y por último lugar una optimización a la hora de implantación de nuevos desarrollos como por ejemplo la telefarmacia y la atención domiciliaria de los pacientes. En primer lugar conseguimos la mejora de la calidad asistencial y de la seguridad de los pacientes que para nosotros era lo más importante pero además logramos la optimización de los procesos y el ahorro económico. Como conclusión destacar que el 100% de los tratamientos hospitalarios en una única solución y de forma normalizada para los profesionales de todo nuestro servicio de salud. La prescripción electrónica de tratamientos de forma asistida y con acceso a toda la información del paciente. El control del servicio de farmacia de los tratamientos y la posibilidad de organización de la logística así como el reparto a plantas o la planificación de dosis. Y por último la administración segura a pie de cama con control del fármaco y del paciente. Se cumplieron todos los objetivos y hoy es una realidad en nuestros hospitales.